La reunión del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, con funcionarios del gabinete del presidente de EU, será este viernes entre la 1 y 2 de la tarde. 4. Leer más. Descartan que AMLO cambie la estrategia energética. Parte del gabinete de AMLO estarán presentes durante la reunión la cual se mantendrá junto con con representantes enviados por el presidente estadounidense Donald Trump en sus oficinas de la colonia Roma. 5. Foto. El debate Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores fue el encargado de informar sobre esta reunión. Informó que ya se conformó para este viernes la primera conversación que habrá entre el nuevo gobierno electo y el de Estados Unidos. Leer más. Estos temas tratará AMLO con secretario de Estado de EU será un encuentro del más alto nivel. Tenemos la confirmación de quienes asisten, desde luego encabeza el señor secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo. De igual manera asistirá el asesor de la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Steven Nutschín y el encargado responsable del departamento de Homeland Security, el encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en México. Esta conversación versará en los temas de que aquí ya se plantearon con el señor López Obrador y esencialmente girará en torno a las propuestas del tema de desarrollo y bienestar, comentó. Explicó que la reunión se realizará en las oficinas de la calle Chihuahua de López Obrador en la Ciudad de México con esta delegación estadounidense que realizará esta visita como una cortesía. Por parte de la comitiva mexicana que se reunirá con estos invitados estarán Graciela Márquez del tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y el secretario de Hacienda del Gobierno de López Obrador, Carlos Manuel Urzúa Macías, informó Ebrard. Por su parte Andrés Manuel López Obrador dijo que agradece la actitud respetuosa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como de su interés porque exista entendimiento entre los pueblos y gobiernos de México y Estados Unidos. Le agradecemos mucho el que haya decidido enviar también al secretario del Tesoro del Gobierno estadounidense, porque esto indica que vio con buenos ojos la propuesta de fincar nuestra relación en el desarrollo, en la cooperación para el desarrollo. López Obrador destacó que su estrategia para enfrentar el tema migratorio y los problemas de inseguridad se basa en impulsar el desarrollo de México, es decir, que haya en el país trabajo y bienestar, además de tratar el tema de incluir el desarrollo y bienestar de los países de Centroamérica. Tuvimos que atender las causas que producen la migración, la gente se mueve, sale de sus lugares de origen por necesidad no por gusto, lo que queremos es que la migración sea opcional, reiteró el excandidato de Juntos Haremos Historia. Una vez más, López Obrador enalteció que la relación que se desea tener con el gobierno del país del norte será basada en el respeto mutuo y en una línea amistosa. Dijo que para su gobierno la protección de los migrantes es una prioridad. Agradecemos mucho el trato respetuoso que hemos recibido del presidente Trump y el gobierno estadounidense, y nosotros estamos interesados en mantener una buena relación con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos, somos vecinos, nos unen muchas cosas, lo económico, lo comercial. La frontera, son 3.180 kilómetros de frontera, la historia y queremos una relación de amistad, respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo. En cuanto al tema TLCAN, AMLO afirmó que está de acuerdo en que se mantenga y que durante la transición estarán como observadores. Reconocemos lo que han hecho los funcionarios encargados de tratar estos temas y vamos a estar con ellos como observadores para apoyar y que se le logre un buen acuerdo, un buen tratado, no descartamos esa posibilidad, afirmó. López Obrador también expresó que ya se encuentran organizándose para la aplicación de los programas que prometió en campaña, para cumplir con esos compromisos por los que la ciudadanía votó. Nosotros lo que queremos es que desde Panamá hasta la frontera norte con Estados Unidos la gente tenga oportunidades de trabajo para que no tengan necesidad de emigrar. Reiteró que su gobierno será humilde y sin ostentosidad por lo que en sus oficinas seguirá trabajando. Finalmente dijo que habrá transparencia total en la relación con los Estados Unidos, por lo que aseveró que el documento que le harán llegar al presidente Donald Trump se dará a conocer al pueblo de México una vez que el presidente estadounidense lo tenga en sus manos. En esta nota, CDMX AMLO reunión representantes de EU gabinete de Trump. Gracias por ver el video.